Hola, hola mis amores, bueno chicas, ahora voy a sacar una lista de personas que salieron positiva Voy esperando lo que es, me tardo un poquito más para ponerlo positiva porque como saben no es como Facebook que yo posteaba cada ratito, esta persona salió positiva, así, así, así Deje esa luz prendida y ya nos... Ok, otra de las cosas que voy a hacer es, voy a hacer un video especial de las personas que salieron positiva Con dos bebés, este va a ser otro video Hay chicas que no quieren que yo diga ni su información, nomás quieren que diga, bueno, lo que me pusieron ahí Las chicas que muchas se han atrevido, gracias, muchísimas gracias, se han atrevido a ponerlo aquí abajito en los comentarios Hay muchas que no, porque tienen ese miedo, como lo vuelvo a repetir, que le están preguntando, que le están diciendo Oye, que quedas embarazada, de hecho ya la comprendo chicas, no se preocupen, como yo le dije, mientras ustedes me lo hagan saber a mí Y ustedes sigan con la receta que tienen que hacer diariamente, lo que es un mes más durante su embarazo Y que se cuiden bien, pues no hay problema La verdad que tiene que saberlo soy yo, pero también para que ustedes le den ese ánimo a otras chicas Que sí se puede, dependiendo de su caso también, para poder poner un poquito, como mira, mi caso es este No menstruaba, empecé a menstruar al mes, dos meses, o sea, sea como sea la situación Ponerlo acá para que otras chicas tengan esa fuerza y pues hagan las cosas correctamente bien Y le echen ganas y salgamos adelante, ¿no? Bueno, voy a empezar a buscar, discúrbame porque voy a chicar en el teléfono Ay, Dios mío, estoy como Bueno Primero que nada, esta persona salió embarazada Ok, porque ahí me puso sus palabras y no quiero problemas Ay, Dios mío, empezamos con problemas, ya está los, espérense Ok, miren Está positiva Esta persona salió embarazada Ella lo que me puso, cinco años que no podía embarazarme No ovulaba, llegué a tu canal Al principio pensé que nada de esto funcionaba Pero sí vi varios comentarios de chicas Y dije, oh, si yo no ovulúa y solamente hice menstruo Creo que aquí sí va a poder Intenté una semanita con puros huevitos, vitaminas Y hice lo del vino Sansón Media botella de vino llegué a tomar No lo tomé completo Muchísimas gracias, solecito Te lo agradezco de corazón Ella pensó que al principio esto era un juego Como todas, ¿no? Muchas también se han dado cuenta que chicas me han puesto que no menstruaban No ovulaban Y chicas dicen, oh, sí, ahora sí confío en ti chicas Pero porque tienen que esperar que alguien comente que ya está O sea, yo entiendo Que hay lugares que sí, no ponen positivo Solamente dan receta Pero no vienen personas Testimonios Sí, 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 ¿no? Testimonios Disculpen esa luz que se me quedó prendida Estoy como loca Y lastima Pero esa luz es como yo Así Un sol Un sol en la oscuridad Bonito, ¿verdad? Una luz Así que dice, ven por aquí De eso se trata ¿No? Bueno La otra chica Acá está Me lo mandó Miren A ver si lo pueden ver No, yo voy a necesitar poner luz María Santísima Miren su pequeño frijolito Ok Ella se llama Adriana Muchísimas gracias Solecito Contigo vi la luz que necesitaba ver Estaba Tenía luz Pero estaba oscura Simplemente me hiciste cosas que Ni un doctor pudo haber hecho conmigo Gastema de 25 mil dólares En un filtro Filtro Bueno, lo pongo como yo lo pongo aquí Ella puso filtro Bueno Yo digo las cosas como están acá Pero muchísimas gracias Te lo agradezco de corazón Lo malo es que vivo hasta No sé si puedo decir dónde vive Texas Y si no te diera un fuerte abrazo Por favor Necesito que me envíes tu información Para hacerte llegar un pequeño regalo Mereces eso y más Muchísimas gracias Contigo Contigo Desde que miré tu canal Me dices esa luz Y esa paz que necesitaba Incluso mi esposo dijo Sigue las instrucciones de Solecito Gracias mis amores Muchísimas gracias por confiar en mí Miren qué lindo frijolito Ay de verdad que sí Cuando uno ve esos frijolitos Miren Frijolito De verdad sí Esa emoción Esa cosa que le da uno en el corazón Como que Uno vuelve a revivir Como que uno vuelve a nacer Sinceramente Tú sabes lo bonito Ser madre Chica No pierdan las esperanzas No pierdan la fe No pierdan la paciencia Relájense Miren así Respiren profundo Tomen todo ese Preparen primero que nada Preparen su cuerpo Para entrar en embarazo Porque la etapa del embarazo Es fuerte Requiere que usted tenga Muchas vitaminas Miren Y lo hice una cosa Fue de relajo Muchas están Yo no tengo que decir esto acá Pero ya 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 Entonces ahí como yo soy Que hablo demasiado Pero digo lo que es Eh I'm sorry Le voy a decir una cosa Yo no tengo maquillaje ahorita Miren Cuando yo no tomo esos huevos Me veo fea De verdad Miren Me mantengo mi cutis Y a muchas le ha pasado eso Mis amores Los huevitos de godornil Yo me meto de todo Porque eso es natural Eso le ayuda a usted Con los huesos Vitamina Tiene diferentes tipos De vitamina A Vitamina E Vitamina C Usted sabe lo que usted Preparar su cuerpo primero Ustedes no han visto Muchas mujeres embarazadas Con un montón de que De acné En la cara Miren ¿Dónde ustedes creen que yo tengo? Pero me relajo Miren Yo tengo cinco muchachas Las que me conocen Ya que me han visto Ustedes ven mi cuerpo Que yo no soy Miren Yo les voy a enseñar un chinchín A ver Un chinchín nomás Que agarren nota Por aquí Yo como bastante Yo me Mire yo amo la comida Yo soy una persona que Cada Cada comida que yo hago Muchos que me han visto En el grupo Que yo tengo Bueno en el otro Donde hago con mi pareja Que hacemos videos Yo como esa salita Miren Saboreo la comida Pero es comer también No comer todo el tiempo Comida así grasosa Vamos a decir De vez en cuando Cambiar su platillo Comer nutritivo Darse su Miren Yo no tengo Miren Fuera de relajo Yo estoy aquí en la ventana O que allá está La patrona de aquí Me va a botar aquí Y si yo hago ruido No le gusta Porque dice que Pues Personas que saben Que no hago videos Yo prácticamente Tengo que mantener Todo esto Insecretico Miren Miren Yo no tengo Y de verdad Cuando yo no tomo Mis huevos Siento como que No tengo ánimo Mis pliezas Y andan Me siento sin fuerza Y no es No es que lo hago diariamente Yo lo hago diariamente Pero hay veces Que yo tengo que salir No estoy al alcance Pero sinceramente Me siento como que Que más fuerza Hay veces que me siento Todas así Por malos problemas Que usted tenga Usted desea esa nutrición Prepare su cuerpo Primero Antes de entrar En un embarazo Que es lindo Porque usted va a tener Ya toda la nutrición Que usted necesita Para entrar a esta etapa Por eso requiere Mientras más usted tome Vitamina Los huevitos El licuado Para evitar este tipo De personas que Salgan positivas Que tengan quistes Y todas estas cosas De eso se trata Mis amores Muchas se molestan Porque muchos dicen Ay pero que tanto Que está tomando los huevos Es necesario Los huevitos Mis amores Porque ustedes evolúan Con los huevitos Los huevitos le ayudan Si usted tiene algún tipo De cualquier cosa por dentro Le ayuda Es necesario Hay una que dice Que Sinceramente Y aquí La verdad no entiendo Las personas Sinceramente No la Ando buscando Otra Hay gente Ahorita mirando Acá Yo sé que no le importa Lo que me pase Pero hay personas Yo sé que hay personas Que le importa Como yo Lo que yo tengo Hay personas Que no No lo hago Para dar el gusto A esas personas Muchísimas gracias A las personas Que se preocupan Por mí Voy Ando buscando Otra chica Miren No sé si pueda Poner el nombre Yo digo que sí Porque ella lo puso Y yo digo que sí Solecito Iba a decir Que por fin Miren Hola solecito Te avisé Que iba a intentar Tu receta Y si me funcionó Bien Después de un año Que sin menstruación Ahora empecé Desde México Sonora Lo puso Miren Acá está su comentario Un año Que no menstruaba Y menstruó Donde se atreven Así es A hacerlo Las chicas Porque prácticamente No tienen miedo Muchísimas gracias Chicas Y hay chicas Que no me conocen Que prácticamente Quieren Por eso Le paso todo esto Había otra También Felicidades A esa persona Ando buscando todo Porque son varias Hay otra Que está embarazada No puedo poner Cosas así Porque Hay chicas Que no quieren No quieren Que vean su su foto Muchísimas gracias Solecito Estoy leyendo acá Muchísimas gracias Solecito Muchísimas 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 gracias Te lo repito Cinco Y mil veces más Gracias a ti Estoy embarazada Pensé Que no Iba a ser posible Intenté hacer Muchas cosas Fui a diferentes Doctores Me dijeron Que no se podía Por los quistes Que yo tenía Y tenía miomas Al mismo tiempo Gracias a tu receta Estoy positiva Ahora mismo Tengo No quería Hacértelo saber Porque Tuve miedo Ese miedo A tener una pérdida Pero perdóname Yo sé que Quizás te vayas a molestar De que lo estoy Publicando ahorita Tengo Ahora Seis semanas De embarazo Y me siento feliz Y mi embarazo Está bien Por lo Muchísimas gracias No quiero que me vayas A bloquear No, no se preocupe Como lo voy a bloquear Espero chicas Que esto les sirva A ustedes Escuchen bien Los consejos De solecito Que son muy buenos Felicidades Mi amor No puedo decir su nombre No quiere que ponga nombre Y lo borro Como lo voy a repetir Personas que lo borran Personas que no Personas que quieren Que esté ahí Esta otra persona También Está embarazada Puso Miren Se hizo dos pruebas De embarazo Y está positiva Deje poner Que que puso Yo tomé El vino Sansón Me tomé Una botella Y media Y tomé Los huevos De godorniz Por cuatro semanas Muchísimas gracias Al principio No vi Cuando me tomé La ruda No vi Nada de cuajorones Pero el siguiente mes Me lo tomé Y empecé A ver Pedacitos De cuajorones Siguiente mes Estuve embarazada Muchísimas gracias Solecito Felicidades Mis amores Espero que se cuiden Y que cuiden bien Su embarazo Chicas Importante Acá Tengo otra Embarazada Yo no sé Esta prueba está Media rara Yo no entiendo Pero está embarazada Creo que es otro Tres semanas Como pueden ver Más tres semanas Yo no entiendo Esa prueba Felicidades Por favor No quiero que des Mi nombre En tus videos Simplemente Quiero darte las gracias Y agradecerte Infinitamente Por ayudar A muchas mujeres Eres la persona Que le da la luz A muchas que tienen Oscuridad Te doy Muchas gracias Solecito Espero Por favor Me puedas enviar Tu información Para mandarte Un regalito Lo mereces Eres mejor Que un doctor Gracias mis amores Lo de mi dirección No creo Poder mandarlo No puede No creo Esta imagen Me la mandó Olga Olga Gracias Hola Por eso les dije Que me mandaran Su imagen De su embarazo Miren Tres de Espérrenme Dejen ver Como la pongo No digan Mi apellido Simplemente Ponme Olga Miren Tengo 6 meses Tiene 6 meses De embarazo Y miren Como se ve Su bebe Bueno Habla un poco De mi historia Pero Habla un poco De mi historia Que soy un ejemplo Cuando yo tenga Mi bebe Iré hacia donde Tu estas Me vas a Me prometiste Hacer un video Junto contigo Y poder ayudar A mas chicas Por favor No hagas caso A los malos comentarios Sigue adelante Eres Alguien grande En este mundo Agradezco a ti Ok Habla un poco De mi historia Mas no diga Mi verdadero nombre Ni mi apellido Por favor Porque tu sabes Como luego Me tienen Si Ok Voy a hablar Un poquito Dejenme ver Que falta otra Voy a hablar De esta persona Ok Falta otra Puedenme tantito Gracias Solecito Vi a tu video Un primer día Hace 8 años Sin que me bajara La menstruación Me Le bajó La menstruación Jenny López Viste ese comentario Y comentaste Saliste hasta aquí De 8 años Sin que me bajara Miren 8 años Y Jenny López Comentó Oh Mi Dios En serio 8 años Que no le bajaba La menstruación Y con la ruda Le bajó Le digo unas cosas Chicas Voy a hablar esto acá Hay personas Que nomás Hacen la receta Un solo día Y ya no lo hacen Seguidamente Es necesario Si usted no le baja La menstruación De hacerlo Diariamente No se canse Es algo que es natural Es algo que Usted no le va a pasar Nada Usted misma Lo va a preparar Yo le estoy dando La palabra Pero hay muchas personas Que no le baja La menstruación Toman el té Dos días O un día Y ya el otro día No lo toman más Por el amor a Dios Tienen que seguirlo Haciendo todos los días Para que el cuerpo Se acostumbre Si su cuerpo No está acostumbrado No le va a bajar La menstruación Es algo que se hace Todos los días Ok Voy a hablar Del caso de Olga Olga es una señora Discúlpeme Créeme señora No se me vaya a salir No se me va a salir Olga es una señora Que ella siempre Ella de hecho Ofre a muchos doctores Ella la verdad Le voy a decir su edad Tiene 52 años Cuidadito Con la que venga Criticar a la persona Yo no critico La edad de nadie Cada quien dice Lo que va a hacer En el momento Que lo va a hacer Y Dios sabe También en el momento Que le manda la bendición Ok Mientras usted tenga Su pareja Y su pareja Le ayude a usted Y ustedes quieren tener No importa la edad Si usted tiene Primero que prepararse Para poder salir Embarazada Olga tenía Quistes Ella no sabía nada Como ella fue a chequearse Los doctores Fue a Manhattan Fue a diferente tipo De estados A chequearse Con diferente tipo De doctores Yo fui la que le di A sobrevivir A diferentes tipos De lugares Que te hagan estudios Que te hagan examen Todo lo que salga Tú me avisa Y empezamos Porque también A su edad De ella Tienen que tener Un poquito de cuidado Y más Ella lo único Que tenía La presión alta Pero si usted Se mantiene Con la receta Así casera No le pasa nada Si usted empieza A hacer cosas Que no tiene que hacer Y lo deja de tomar Y ya apenas empezó Prácticamente usted decae Prácticamente Tienen que seguir 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 Ella tiene 52 años Felicidades Su comillo Fue hace dos semanas Atrás A ella Le dijeron Que era Estelis la primera Le digo Amiga Ella era Ella su primer matrimonio La dejó Porque el señor Quería tener hijos Esto es lo que pasa Hay hombres Que realmente Quieren tener hijos Y la mujer no puede De hecho Que la va a querer La tiene que querer Con hijos O sin hijos Yo sé que a veces Es importante Tener un hijo O tener Para formar una familia Pero eso no es tan importante Mientras usted está bien de salud Y de eso La persona tiene que quererlo Con hijos O sin hijos Bueno En mi entender Pero cada quien Tiene su forma Lo que yo digo Es una sola cosa Chicas Por favor No dejarse llevar No dejarse Este Si usted ve Que la persona La está dejando Pues ella se aguitó Más 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 Por su esposo Porque la había dejado Su primer pareja Y pues su segunda pareja También la dejó Por lo mismo Porque no podía embarazarse Ella tenía miedo De decirle la verdad A la persona Con la que ella estaba Porque no estaba segura Si la persona Pues usted decirle No puedo darte hijos Y el señor decía Oye No sales embarazada ¿Qué pasa? No te cuidas No nada Ah no sé qué pasa Pero vamos a intentarlo O sea Pero ella sabía Ya lo que tenía Que no podía ¿No? Y hay veces Que uno se frustra Vienen problemas En el matrimonio Uno viene con cosas Diferentes tipos de cosas ¿No? Entonces eso afecta Pero la persona No tiene que dejarla Si en verdad La quiere a usted Sinceramente Un hombre que la ama Usted va a estar Como usted En las buenas Y en las malas ¿No? Ella realmente Se frustró Y por no tener familia Tampoco Aquí en Estados Unidos Es un poquito Que uno decae Yo entiendo ¿No? Y aún no estar solo Sin una persona De confianza Con quien usted Se puede expresar Y decir sus cosas O sea Realmente es un poquito Bajo Ella Tenía un poquito De miedo Sol ¿Qué tal si Llegó a salir embarazada Quizás mi hijo Los doctores decían Que a su edad de ella Si ella se embarazaba Tenía Iba a tener problemas De síndrome de Down O podría tener alguna Uy no Y ella nomás Teniendo la presión Alta Que no es una persona Que sufre de diabetes Ni nada de esa cosa Que no Que por la edad de ella Podría tener Hasta complicación En el parto Podría morir Miren Ella está muy bien Gracias al señor La receta de ella Fue los huevitos De godorniz Se tomó Tres botellas De vino Se limpió Cinco veces Cinco veces O sea Cinco meses Limpiándose Se preparó Primero Tomó los teses Nomás llegó a tomar La grañona nada más El hijo no lo llegó a tomar Y miren chicas Yo no lo podía creer Cuando ella me dijo Solecito No me ha bajado Digo ¿Cómo? No me ha bajado Yo no lo creía La verdad Le dije Quizás Este Tú no te acordaste No Yo lo voy apuntando Porque ella tenía el calendario La verdad chica Yo fui una de las Más impactadas Ella vino Hacia mí Y pues Ella está un poquito Retirada de mí Vino hacia mí Hizo la prueba Y ella fue la primera prueba Que yo puse en Facebook No Primero fue una señora de Perú Una persona de Perú Y después fue ella Prácticamente Ahorita ya está En sus seis meses y medio Le hicieron Como pudieron ver La carita De verdad que me Miren Que cochita Más linda Miren Que cochita Más linda Que boquita La verdad Ella es un caso Que Y ahora Ella y su bebé Están bien Los doctores Desde que se empezó Desde que se embarazó Y se leó positiva Ay que esto Que lo otro Que tiene que Que por tu edad Y que tú no has tenido hijo Su edad de ella Tiene 52 años Y ella apenas cumplió Con eso La embarazada Tiene 51 So Le estoy diciendo Se no van a cumplir un año Ahora Está embarazada Está esperando Si ella pudo Usted puede Y más ustedes Que han tenido hijos Que han tenido pérdida Ella en ningún momento Pudo salir embarazada Nunca estuvo positiva Hasta Recién Seis meses Atrás Fíjense Si se puede Hay muchas también Que no le ha bajado la menstruación 10 años Hay cuatro personas Que no quisieron Que yo dijera Sus nombres Tan positiva Una fue Esperen La persona No quieren que yo Diga Nombre Discúlpame Yo no puedo Pasar por alto Una persona Carolina Trinidad Está embarazada Hace un año Intentando Aquí está ella también Carolina Trinidad Son varias Nomás que se me olvidan Felicidades Felicidades amiga Después de hace un año Logré Tiene seis semanas De embarazo Carolina Trinidad Está positiva Muchas chicas Se están aventando A ponerlo Público ahorita Felicidades Carolina Hay otra Hay otra Marisela Marisela Yvette Está Marisela Yvette Yvette Pareja Está embarazada También Estoy hace Trece años Tuve una pérdida De toco Gracias a ti Y le eliminó Los quistes Miren Trece años No sé Miren Está positiva Trece años Y ahorita Wow Son varias Que no querían No quieren Bueno de hecho Muchos se están aventando Otros que no quieren Yo no puedo forzar A la gente Son cuatro personas más Que no quisieron Felicidades a ustedes Una es de hace cinco años La otra hace cuatro años Y una persona Que hace Veintitrés años Que no estaba positiva Está positiva Su niño Tiene Bueno Su hijo Le había dicho Que no mamá Ya no quiero más Y era el único hijo Que tenía Ahora está embarazada Positiva No quieren que yo diga Yo no lo digo Simplemente Mientras me lo hagan Saber a mí Y sigan las instrucciones Pues Un besito Si ellas pudieron Ustedes también pueden Hagan las cosas bien Denle tiempo al tiempo Miren Yo me veo Como que estoy gordita Pero Ve Son los pechos Que tengo Y bimbo Ese es el pan Que me gusta Bimbo Ha sido más loca Un besito Mis amores Cuídense mucho Hagan la receta Diariamente Por favor Tranquiliza No estrés Todo bien Tranquilito Ya saben Se le quieren mucho Muchísimas felicidades A todas las mamis Que salieron embarazadas Es increíble Trece años Ocho años Personas que hace Diez años Imagínense chicas Felicidades a todas Ustedes Se le quieren mucho Aquellas ya me están Mandando fotos De su sonograma De 3D Regular Para poderlo poner Aquí En la imagen De solecito Voy a poner Todos los Sonogramas Que me manden En una foto Así compartiendo Con varias Un besito chicas Y pues Dios me la bendiga A cada una de ustedes Muchísimos besos No se den por vencida Todo se puede Con Dios Todo poderoso Un besote Nos vemos en el próximo video Mis amores Bye